Buenas tardes, jóvenes. El tema que vamos a ver el día de hoy es suma y resta de polinomios. Pero para poder ver ese tema, necesito primero explicar lo que es un término algebraico. Explicar qué es un término algebraico. Y empiezo diciendo que un término algebraico debe tener estas cuatro partes. Veamos, un término algebraico debe tener estas cuatro partes. Primero debe tener un signo. Ese signo puede ser positivo o negativo. En este caso es negativo. Puede ser positivo. También debe tener la otra parte que es el número que conocemos, que le vamos a llamar coeficiente. 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 El coeficiente es el número que conocemos. En este caso el número conocido es el 2. ¿Ya? También tenemos otros, en este caso que serían los números desconocidos, que en este caso sería A, B, A, S le vamos a llamar parte literal. Literal. Parte literal. Parte literal van a ser las letras, ya sea A, B, X, Y, Z, la letra que nosotros encontremos en el término. Y por último, lo que debe tener un término algebraico, un término es el grado o exponente. Grado o exponente. Grado o exponente. Y el grado o exponente son los números que están arribita de las letras. Están arribitas, pero arribita de la parte literal. Está arribita de la parte literal. A eso le llamamos grado o exponente. ¿Entendimos, jóvenes, las partes de un término? ¿Sí? Sí, profe. El primero debe tener signo. Vamos entonces a ver si es un término la expresión que voy a escribir ahorita. Por ejemplo, 4X. ¿Es un término 4X? Veamos. Veamos. Veamos si tiene las cuatro partes. Primero, esta expresión tiene signo. Sí. ¿Cuál sería el signo? Positivo o más. Exacto. No se escribe, pero se entiende que ahí está el signo positivo. Ahora, coeficiente. ¿Hay un coeficiente aquí? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El 4? El 4. El 4. El 4 es el coeficiente. ¿La parte literal? ¿Jóvenes? ¿La parte literal? ¿La X? ¿X? Exacto. ¿Y el grado exponente cuál será? ¿Cuál será? Es un 1, pero no se escribe. Exacto. Es un 1, pero no se escribe. Se entiende que ahí está el 1 sobre la X. Vivo que sí tiene las cuatro partes de un término algebraico. Vamos con otro. Por ejemplo, el Y. Veamos esta expresión. ¿Y? ¿Será que es un término? Veamos si tiene las cuatro partes que vimos acá. ¿Tiene signo? Estoy hablando de este. ¿Tiene signo? Sí, sí tiene. ¿Cuál es el signo? Más o positivo. Más, exacto, positivo. ¿Tiene coeficiente? ¿Tiene coeficiente, jóvenes? Sí. ¿Cuál es? Es un 1, pero no se puede. Exacto, es un 1. No se escribe cuando no hay ningún número. A la par de la letra voy a entender que hay un 1. Sí, hay un 1. La parte literal es Y. El grado exponente, ¿cuál será? 1. No se escribe tampoco, pero se entiende que ahí está. Vamos con el último. Por ejemplo, el 8. El 8, ¿será que es un término? Veamos si tiene las cuatro partes. Primero, ¿tiene signo? Sí. ¿Cuál es el signo? Positivo. Positivo. ¿Tiene coeficiente? Sí. ¿Cuál es? El 8. El 8, así es. ¿Tiene parte literal? ¿Tiene parte literal? Sí. Sí tiene. ¿Tiene parte literal? Sí. ¿Cuál es? Puede ser cualquier letra. Puede ser A, B, X, Y, Z, cualquiera. Digamos que sería X. Y el grado exponente, cuando no está, el grado exponente es cero. No. Ahora, voy a explicar este que está acá. Todo número, cualquiera que sea, 8, 20, 5,000, 10,000, que esté elevado a la cero, va a ser igual a uno. Va a ser igual a uno. Por ejemplo, 15 elevado a la cero va a ser igual a uno. No importa el número. Si está elevado a la cero, va a ser igual a uno. ¿Ya? Entonces, este sí tiene parte literal, es X. ¿Cuál es el grado? Cero. X a la cero es uno. Y uno por ocho es ocho. Por eso ahí está solo el ocho. ¿Ya? Es ocho. Entonces, el ocho sí es un término, porque tiene las cuatro partes. ¿Alguna duda ahí, jóvenes? No. No. Bueno, vamos en este lado ahora. Bueno, vamos a ver que los términos los podemos agrupar o nombrar de diferentes, dependiendo de la cantidad de términos. Monomio. Empezamos con el monomio. ¿Qué es un monomio? El monomio es el que está formado por un solo término. Por ejemplo, puede ser un tercio AB al cuadrado. Vean, este es un monomio. ¿Por qué? Porque solo es un término. No hay otro. Un monomio es el que está formado por un solo término. Vamos ahora con el polinomio. Polinomio. Estoy hablando del que está aquí arriba. Polinomio. Polinomio es el que está formado por dos o más términos. ¿Ya? El polinomio es el que está formado por dos o más términos. Los polinomios los podemos agrupar de varias formas. El primero es binomio. ¿Alguien puede decirme qué es un binomio? ¿Es el que consta dos términos? Es el que está formado por dos términos. Vean este. Y el término que tenemos acá, o la expresión es menos 3A más 4B. Ahí hay dos términos. Ahora, ¿dónde empieza un término y dónde termina? Vean. Va a empezar donde está el signo. El primer término es este, menos 3A. Y el otro término está separado por este signo que es más. Más 4B. Ya. Ahí hay dos términos. Es decir, que el que separa los dos términos es el signo más o el signo menos. Este es el que va a separar a un término. El signo más o el signo menos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Con el siguiente, trinomio. El trinomio es el que está formado por cuántos términos. Así se hace claro. Por tres términos. Por tres términos. Menos 4X más 5Y menos 8. Vean ahí. El primer término es menos 4X. El segundo término es más 5Y. El tercer término es menos 8. Ya vimos que ese 8 es un término. Tiene las cuatro partes. ¿Dudas ahí, jóvenes? El que separa un término del otro es el signo más o el signo menos. Solo el signo más o el signo menos. No el signo por ni el signo dividido. No. Solo el signo más y el signo menos. ¿Ya? Más y menos. ¿Alguna duda aquí? No. Bueno, vamos entonces. Ahora voy a explicar lo que son términos semejantes. Términos semejantes. ¿Alguien puede decirme qué son los términos semejantes? Habla que tiene la parte literal. Igual. Igual. Así es. Que tiene la parte literal igual. Por ejemplo. Voy a decir que son términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos términos que tienen la misma parte literal y afectados por el mismo grado o exponente. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo. Menos 4x al cuadrado y 2x al cuadrado. ¿Será que estos dos son semejantes? Sí. Sí son semejantes. Aquí no importa el coeficiente. Solo la parte literal. Solo la letra. Y que esas letras tengan los mismos exponentes. ¿Ya? Estos dos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra y los mismos exponentes. Sí son semejantes. Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo. Menos 5y al cubo y y al cubo. ¿Será que son semejantes jóvenes? No. ¿Son semejantes? Sí, Rubén. Sí son semejantes. Vean. Porque tienen la misma letra y las letras tienen los mismos exponentes. Sí son semejantes. Aunque el coeficiente o los números sean diferentes, mientras las letras sean iguales y tienen los mismos exponentes, son semejantes. Vamos con otro. Menos 3x al cuadrado y 4x al cuadrado. ¿Son semejantes jóvenes? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Vean por qué no son semejantes. Porque aquí ya hay una y. En cambio, aquí no hay una y. Por lo tanto, aunque tengan la misma letra, pero como hay una letra más aquí, no son semejantes. Deben tener las mismas letras y esas letras los mismos exponentes. Estos no son semejantes. ¿Ya? No son semejantes porque aquí hay una y y aquí no hay una y. ¿Dudas jóvenes? Profe, diga. El número, el primer número no importa entonces si son semejantes o no. No, el número no importa. Lo que importa son las letras y el exponente. Nada más. ¿Ya? No importa otra cosa. Solo las letras y los exponentes. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a reducir. Reducción. Reducción de términos semejantes. Estamos hablando de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Aquí tiene mucho que ver con lo que vimos en los números enteros. Vea, por favor. En los números enteros mencionamos que cuando tienen igual signos se suman y cuando tienen diferentes signos se restan y se escribe el signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, menos 3 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Puedo reducir estos términos? Lo primero que tengo que ver es que sean semejantes. ¿Son semejantes? Sí. Sí. Sí son semejantes. Ahora, vamos a operar. Signos diferentes. ¿Qué se hace? Suma. Los signos diferentes no se suman. Se restan. Se restan. Se restan. A 9 le quito 3, me queda 6. Y escribo el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, el 9 es mayor que el 3. Y el 9 tiene signo más. El signo más es el que escribimos acá. La parte literal, que es A al cuadrado, solo lo copio. Solo lo copio, nada más. Vamos con otro. Por ejemplo, 6XY al cuadrado menos 4XY al cuadrado. ¿Son semejantes? Sí. Sí son semejantes. Ahora, vamos. ¿Tienen igual signo? Sí. ¿Qué se hace cuando tienen igual signo? Se suman. Se suman. Y se coloca el mismo signo en este caso. 6 más 4 es 10. Y ahí sería signo más. Y la parte literal, solo lo copio. Igual, ahí no hay que hacerle nada. Solo copio X, Y al cuadrado. ¿Dudas, jóvenes? No. Vean este. ¿Alguien me puede decir la respuesta? Menos 5AB más 5AB. Primero, ¿son semejantes? Sí. Sí son semejantes. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? Profe, ahí solo se copia AB. Se copia AB. Si yo copio solo AB, estoy diciendo que la respuesta es 1. ¿Ya? ¿Ya? Recuerde eso. Cuando yo solo tengo AB, el coeficiente es 1. ¿Se acuerdan? Aquí se recuerdo. Y la respuesta aquí no es 1. ¿Cuál sería la respuesta aquí? No se pone. Se cancela. Ahí es 0. La respuesta es 0. Pero yo no voy a escribir 0 aquí. Ahí lo que se hace es anular. Haciéndole una línea. Y escribo un 0 aquí. ¿Vieron? Anulamos. Ya no se escribe nada aquí, por favor. No vayan a escribir nada. Ya no se escribe. La línea me indicó que ya se eliminó. ¿Ya? ¿Dudas? Un chavo. Vamos con otro. Veamos el ejemplo. Diga. Solo se hace así cuando no hay un exponente. No, aquí. Cuando la respuesta es 0. Se hace así. Aquí está menos 5. Más 5. Signos diferentes se restan. ¿Ya? 5 menos 5. ¿Cuánto da? 0. Ahí es cuando se hace así. No cuando tienen un 1 arriba. No. Cuando das 0. ¿Ya? A ver. Diga. ¿Y qué pasa si tienen exponentes arriba? Sería igual. Igual. Hagamos este. Por ejemplo. Menos 6m al cuadrado. Más 6m al cuadrado. Vea. Este tiene exponente. ¿Y cuál sería la respuesta? 0. ¿Sí? Porque 6 menos 6 da 0. De la misma forma solo hago la línea. ¿Ya lo anulé? ¿Ya está resuelto? ¿Ya? ¿Ya? El último ejemplo acá, por favor. Dice menos 4a al cuadrado más 5a al cuadrado. ¿Son semejantes? Si son semejantes. ¿Cuál sería la respuesta? Como son diferentes signos. ¿Qué se hace? Se restan. 5 le quito 4. ¿Me queda? 1. ¿Qué signo? Positivo. Más. Entonces aquí tendría más 1. Recuerda que ese más 1 no se escribe. Pero se entiende que está ahí. Y la parte literal solo lo copio. La respuesta es A al cuadrado. ¿Vieron? La respuesta aquí es solo A al cuadrado. ¿Dudas jóvenes? No. Bueno. Ya vimos reducciones. ¿Cómo son semejantes? Alguien. Alguien. El día de ayer me preguntó. Pero si no son semejantes. Por ejemplo. Menos 3a al cubo. Pero en al cuadrado. Más 5a al cubo. ¿Son semejantes jóvenes? No. ¿Cómo son semejantes? No. Bueno. Yo debo reducir eso. Para poder resolverlo. Aquí lo que se hace. Como no son semejantes. La respuesta es. El mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque no puedo operar. No puedo restar estos dos. ¿Por qué? Porque no son semejantes. Se va a poder restar cuando sean semejantes. ¿Ya? Bueno. Vamos algo rápido ahorita. Sumas y restas. Ahora sí. Vamos a hablar sobre sumas y restas. Voy a empezar haciendo sumas y restas de un monomio. Veamos. Menos 3x al cuadrado y al cubo. Más menos 2x al cuadrado y al cubo. Vean. Aquí hay una suma. Aquí hay una suma. Dice que a este número que está acá. Le voy a restar lo que está aquí. Perdón. Le voy a sumar. Suma. Le voy a sumar lo que está aquí. Entonces. Lo que voy a hacer es copiar este primero. Menos 3x al cuadrado y al cubo. Y este que está dentro del paréntesis. Vean por favor. En los números enteros lo vimos. Cuando tiene signo más. El que está dentro. Baja con su mismo signo. ¿Se acuerdan? Aquí tendría menos 2x al cuadrado y al cubo. O pero. Signos iguales. ¿Qué se hace? Suma. Se suma y se coloca el mismo signo. Y la respuesta es esto que está acá. Ya sumé. Ya. Ya sumamos ahí. Vamos ahora con una resta. Voy a escribir ahora una resta. Por ejemplo. Menos 6m al cubo. Menos. Menos 8m al cubo. Vea por favor. Ahora. Este me está indicando que es una resta. Es una resta. Entonces voy a colocar. Menos 6m al cubo. Abajo voy a colocar este. Pero como es una resta. Recuerde que cuando es una resta. Al que está dentro del paréntesis. ¿Qué le hago? Cambia de signo. Exacto. Sería 8m al cubo. Ahora ya tienen signos diferentes. ¿Qué se hace cuando tienen signos diferentes? Se restan. 8 le quito 6. Me queda 2. Positivo. Porque el 8 es mayor que el 6. M al cubo. Recuerde que la parte literal. Solo se copia. Dudas ahí jóvenes. Ya vimos una suma. Y una resta. Cuando es resta. El que está dentro del paréntesis. Cambia de signo. Cuando es suma. El que está dentro del paréntesis. Baja con su mismo signo. ¿Qué es lo que está dentro del paréntesis? Bueno. Ahora sí vamos a hacer. La suma y resta de polinomios. Recuerde que el polinomio. Es el que ya tiene más de dos términos. Dos o más términos. ¿Sí? Veamos entonces. La suma de un polinomio. Por ejemplo. Menos 3x a la quinta. Más 2x al cubo. Más 8x al cuadrado. Menos 9. Ahora aquí. Más. Paréntesis. 3x a la cuarta. Menos 2x al cubo. Más 3x al cuadrado. Menos 6. Bueno. Ahí ya tengo dos polinomios. Voy a escribir los dos dentro del paréntesis. Este es el primer polinomio. Y aquí tengo el segundo polinomio. ¿Qué debo hacer con eso? Lo que dice. O lo que está en medio de los dos paréntesis. Que es una suma. O debo sumar. Entonces. Para sumar. Voy a copiar el primer polinomio. Así como está. Lo copio. Tendría aquí. Menos 3x a la 5. Más. 2x al cubo. Más. 8x al cuadrado. Menos. 9. Abajo voy a escribir lo que está en el otro paréntesis. Pero. Aquí es lo que usted se debe tener cuidado. Voy a escribir este. Abajo de este. Solo que. Términos semejantes. Abajo de términos semejantes. Voy a escribir el primero. 3x a la cuarta. Hay alguno que sea x a la cuarta. No hay. Aquí está su espacio. Aquí lo voy a escribir. Entonces sería. 3x a la cuarta. No está abajo de nadie. Está solo. ¿Por qué? Porque 4x a la. Perdón. 3x a la cuarta. No hay semejante a él. Vamos con el siguiente. ¿Qué dice el siguiente? Menos 2x al cubo. ¿Dónde lo voy a escribir? Abajo de este que está acá. Aquí sería. Menos 2x al cubo. ¿Por qué lo escribí aquí? Porque aquí es semejante. Vamos el siguiente. Más 3x al cuadrado. ¿En dónde voy a escribir x al cuadrado, jóvenes? 3x al cuadrado. ¿Abajo de quién? Más 8x al cuadrado. Exacto. Ahí voy a escribir. Más 3x al cuadrado. Y el menos 6. ¿Dónde lo voy a escribir? Abajo del menos 9. Así es. Porque ahí es donde está su semejante. Hacemos la línea. Este que está solo. Solo lo voy a copiar. Nada más. No tengo que resolver nada ahí. Solo lo copio. Este 3x a la 4. Solo lo copio. Porque no tiene con quién operarse. Como tiene signo más. Ahí sí se escribe el signo más. Ahora aquí. ¿Qué se hace aquí? Dijimos, jóvenes. ¿Cuál será la respuesta aquí? Anula. Se anula. Es cero. Se anula. Ahora aquí. Signos iguales. ¿Qué se hace? Se suman. 8 más 3. Más 11x al cuadrado. Signos iguales. Se suman y se coloca el mismo signo. ¿Cuál es la respuesta? Lo que quedó acá es la respuesta. Aquí no hay un 0x al cubo. No hay. La respuesta es esto que está acá. Menos 3x a la quinta más 3x a la cuarta más 11x al cuadrado menos 15. ¿Vieron? Vamos con el último ejemplo. Vamos el último ejemplo. Solo voy a arreglar acá. que es el mismo que está acá. Solo que en lugar de signo más va a tener un signo. Menos. Ahí sería menos. Vea ahora, por favor. Dice, este polinomio le resto este otro polinomio. Como dice restar. ¿Se acuerdan que cuando hay una resta, qué pasa con lo que está dentro del paréntesis? Cambia de signo. Cambia de signo. Exacto. Entonces, aquí voy a colocar el primero. ¿Qué signo tiene? Más. Bajaría con signo. Menos 3x a la cuarta. Vamos con el otro. Dice menos 2x al cubo. ¿Cómo baja? Más 2x al cubo. Aquí dice más 3x al cuadrado. Bajaría como menos 3x al cuadrado. Y este menos 6 bajaría como más 6. ¿Vieron lo que hice? Lo único que hice fue cambiarle de signo a todos los que están dentro de este paréntesis. Pero entonces, menos 3x a la quinta, menos 3x a la cuarta. Signos iguales se suman. 4x al cubo. Signos diferentes se restan. Me da más 5x al cuadrado. Y menos 3. Vea, por favor, que hay diferencia entre suma y resta. Aquí la resta. La respuesta es esto. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, eso fue el contenido que tenemos para el día de hoy.